Hola amigos que tal como están? Agradezco como siempre todo el apoyo que brindan a mi canal y deseo muchísimas bendiciones, éxitos y todo lo mejor para cada uno de ustedes. Esta vez haremos la segunda parte del video flores pequeñas hechas con materiales reciclados. Haremos otras bonitas flores con el cartón donde vienen los huevos y también con la tapa plástica que los cubre. Anteriormente en otra manualidad hemos hecho estas flores plásticas pero sin pintarlas. Ahora si usaremos pintura acrílica al lado de afuera o sea al revés de las piezas y las dejaremos secar. De esta forma las flores nos quedarán brillosas por la parte de adentro. Cuando la pintura está seca se cortan las piezas una por una y les cortaremos los extremos y nos quedará el borde redondo. Luego hacemos de 4 hasta 16 cortes alrededor de la orilla hacia el centro. Redondeamos la orilla de cada corte para formar los pétalos y así nos quedarán de diferentes formas y diferentes colores. Al final les ponemos una piedrita en el centro. ¡Gracias! 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 Al cartón le pintaremos los espacios grandes donde vienen los huevos al lado de adentro. Y al revés del cartón pintaremos los espacios pequeños al lado de adentro también. Cuando ya está seca la pintura les haremos cortes igual que con las plásticas de la orilla hacia adentro con diferente cantidad de cortes. Lo mismo haremos con las piezas pequeñas y tendremos bonitas flores de diferentes formas, tamaños y colores. En las cuales colocaremos también perlas o piedras de colores en el centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!